... el primer lanzamiento para Ali Castillo, ándule y en segunda y por poco se la pega Reinaldo Rodríguez. Así que comienza de manera curiosa el juego, primer out, muy buena jugada moviéndose hacia... Astudillo batea en cuenta de una bola y dos se trae. Salieron los corredores, ponchado Astudillo y... ... doble play la jugada. Bueno, lo que ha hecho Carlos Pérez este año hermano. Qué bárbaro. Salió un poquito tarde Newman y eso lo vio, lo detectó Carlos Pérez y puso el disparo perfecto al guante de Mandule. Y ha quedado lastimado allá en segunda Newman Romero y allá va el cuerpo técnico de Caribe. Aquí está ponchado Astudillo y vean qué clase de tiro ha metido Carlos Pérez. Incluso con Astudillo... ... para Reginato, Liarvis Bereto, lanza por Anzuategui. Largo el batazo al Center Rai, la bola se va, se va, se va y... ... allá va. El cuadrangular de Reginato, por lo más profundo del Center Rai, viene a la primera para el equipo de los navegantes del Magallanes. Es el primer honrón del año para Reginato, no conectó ninguno en la ronda eliminatoria. Aquí pone adelante a Magallanes en el primer inicio. Bueno, mencionamos precisamente lo mucho que ha rendido Reginato y ahora más desde que lo ubicaron como segundo en el orden ofensivo de Carlos García. Picheo con fuerza que se quedó ahí en la zona y no solo con poder Reginato pudo conectarla entre Center y Rai, sino también con... ... duro por el medio del campo. Allá llega el corte, Balita Ortega de Anri para segunda, viene el disparo y... ... quieto en segunda, Anri Vázquez. Tenía la jugada de frente y nunca dudó con dos outs en tratar de tomar la base adicional y lo logró. Bueno, la adición, precisamente dándolo todo aquí para el Magallanes, Anri Vázquez. Vemos la repetición, una buena conexión, un picheo que termina cruzándose. Ahí Learvis Bretto con Jesús Sucre y la intensidad de Hon a segunda de Anri fue total. Y ahí justo... Bueno, la velocidad de Joander para ponchar a Arcia. El segundo a la cuenta del abridor del Magallanes. Hay un out a la derecha, aquí viene. Allá va Sardinas. El tiro de Pérez. Out en segunda. El intento de robo Sardinas. Muy elevado el batazo, Manduley y Vielma. Manduley la pide y la tiene para el último out. Así que hace el trabajo aquí, Anthony Vizcaya. Tres y medio. Se ha levantado por allá un pitcher derecho. Tres y uno la cuenta. La pelota por la derecha es buena y está en lo más profundo. Va para tercera Reinaldo Rodríguez. Puede haber jugado en segunda. Aquí esto Danri Vázquez. Así que dos dobles en dos turnos para Danri. Una bola y dos se trae. El batazo largo de Martínez por la izquierda. La bola en lo más profundo. Gran jugada para Estudillo. Viene anotando en carrera Reinaldo Rodríguez la de poner arriba el Magallanes. Pero se acerca peligrosamente a Aragua. Vizcaya hizo a Autazucre en el inning anterior con tres en circulación. Y aquí está Antel y Castillo. Peligrosa la conexión. Llega en gran forma Danri Vázquez. Y el reconocimiento de Castillo para el jardinero derecho del Magallanes. Primera. Señor esposa por el nacimiento de Ian Osvaldo. Y aquí le partieron el bate a Arcia. Ahí tenemos mis amigos el último out. Cuatro y medio en Valencia. Peligroso que puede ser Alí. Va a batear. Manduley. Y doble play la jugada. Cuatro, cuatro, tres despejando. Podría anotar desde primera. Bueno, aquí está ponchado Newman Romero engañado por Bruce Rondón. Se pone bravo aquí Newman Romero. Dos por una Magallanes sobre Caribe. Se han jugado seis y medio. Vamos a ver lo que ha ocurrido hasta ahora en el encuentro. Otro choque intenso. Largo el batazo por la derecha. Se va, se va, se va, se va. Y allá va. El cuadrangular de Tanri Vázquez por lo más profundo del jardín derecho. Viene la tercera para Magallanes que ahora está ganando tres carreras por una. Tanri guiando al Magallanes entonces en este juego de pelota. De cuatro, tres para la adición proveniente de los tiburones de la Guaira. Dos dobles y este cuadrangular, tantesco por la derecha. Magallanes ahora tres. Caribe es una. Cuando vemos la repetición, picheo que se quedaba en el medio con velocidad. Y logró descargar su poder aquí Danri Vázquez. Nada de acá hacer para Erlis Rodríguez. La pelota con la elevación que tenía. Ya se sabía que se... Largo el batazo de Núñez. Y allá va. De línea por el jardín izquierdo el cuadrangular de Renato Núñez. Y ahora Sucre se ha encarado con el árbitro principal, Jonathan Villarretta. Cuadrangular el batazo para Núñez. Y el juego está ahora cuatro carreras por una. Bueno, troco cuadrangular aquí del Magallanes en este octavo episodio. Aparecen en... Ya la parte final del juego. Los batazos y las carreras para el conjunto turco. Fíjense ese picheo en todo el centro. Pudo descargar su poder Renato. La reacción de Iván Medina. Sabía que esa pelota ya se iba al igual que Tomás Tellis. Y en el interin, entonces, expulsado Sucre. Y viene un nuevo catcher. Me parece que es Erick Castillo. Sí, en efecto. Castillo, entonces va a la receptoría. Erick Castillo. Rondón en dos y dos. Viene hacia adelante Bielma. Y aquí, mis amigos, termina el juego. Toma la ventaja en la serie. Y el equipo de los navegantes del Magallanes al derrotar a Caribe Zanzuátegui con marcador final de cuatro carreras por una. El picheo del Magallanes, luego de permitir 12 carreras en el juego número uno, ha permitido solamente dos en las últimas 18 entradas. Y se mantiene perfecta la defensa del Magallanes, jugando muy bien en esta serie desde el punto de vista defensivo hasta... ... Gracias por ver el video.